Nicaragua, que significa hasta aquí llegaron los nahuas. Es una ciudad centroamericana, llena de cultura, ritmo, lindas playas y gente amigable, con un acento latino muy peculiar, además con volcanes activos e inactivos, rica en comida y también poseedor del lago más grande de Centroamérica, llamado Cozibolca, que abarca varios distritos o provincias de Nicaragua. Managua, la capital, un lugar donde hay mucho que ver, desde playas, tour en kayak, además de volcanes como el más allá, y claro no puede faltar los viejos edificios arquitectónicos y su gastronomía, una ciudad para visitar con amigos y con la familia. Granada, el departamento turístico por excelencia de Nicaragua, y en especial una ciudad llamada La Gran Sultana. Puedes caminar y disfrutar de sus hermosas arquitecturas coloniales, es la ciudad más antigua del continente americano. San Juan del Sur, un lugar para la noche nocturna y para la fiesta, situado a las orillas del mar, San Juan es una ciudad de las más extravagantes para la fiesta y la vida de noche. Locales y extranjeros hacen de la noche una celebración sin igual, que no olvidarás en toda tu vida. León, una ciudad muy caliente, poseedora de montañas, playas como las Peñitas y más atractivos turísticos en los que resaltan altos de octal, volcán Momotombo y sobre todo el volcán Cerro Negro, donde se puede hacer volcano boarding, o en otras palabras, una especie de deslizarse en el volcán. Ometepe es una isla en el vasto lago de Nicaragua, al sureste de la misma. Es conocida por sus volcanes gemelos. El volcán activo Concepción está al norte de la isla. Al sur, los senderos recorren el volcán Maderas hasta las cascadas de San Ramón. El Museo de Ometepe, en la ciudad de Altagracia, tiene antiguos petrolíficos. La playa de Santo Domingo es conocida por su agitado oleaje. Cerca está el Ojo de Agua, con piscinas naturales alimentadas por un manantial. Huazacate. El Popoyo o Popoyo es una localidad costera en el municipio de Tola, departamento de Rivas, Nicaragua. Se encuentra en el extremo norte de la playa Huazacate, la cual se incluye en la costa esmeralda nicaragüense y es conocida como área de surf. Cerro Mogotón. El Mogotón es una montaña en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Se alza a 2.107 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de toda Nicaragua. Parque Nacional Indio Maíz. La reserva biológica Indio Maíz es una maravilla viva. Como lo son todas las selvas y bosques tropicales del planeta, no solo alberga más de 30 millones de especies de plantas y animales, sino la mitad de la fauna y de la flora de la tierra, y al menos dos tercios de todas las especies vegetales. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete y comparte.